En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Te quiero honrar, te quiero adorar, oh Jesucristo, te quiero adorar. Te quiero honrar, te quiero adorar, y mi corazón a ti quiero entregar. He fallado, reconozco, he pecado contra ti. Pero el Dios que yo conozco es un Dios de mucho amor. Y por eso hoy te pido que me des de tu perdón. Y de una vez te digo, con todo el corazón, te quiero honrar, te quiero adorar. Oh Jesucristo, te quiero honrar, te quiero honrar, te quiero adorar. Y mi corazón a ti quiero entregar. Abrázame, quiero sentir tus manos. Abrázame, quiero escucharte hablar. Abrázame, porque un corazón quebrantado no despreciarás. Abrázame, abrázame. Abrázame, quiero sentir tus manos. Abrázame, quiero escucharte hablar. Abrázame, porque un corazón quebrantado no despreciarás. Abrázame, porque un corazón quebrantado no despreciarás. Te quiero honrar, te quiero adorar. Te quiero adorar, oh Jesucristo, te quiero honrar. Te quiero honrar, te quiero adorar. Te quiero adorar, oh Jesucristo, te quiero adorar. Y mi corazón a ti quiero entregar. Te quiero adorar, oh Jesucristo, te quiero adorar. Oh, oh, oh. Te quiero adorar, oh Jesucristo, te quiero adorar. Te quiero adorar. Te quiero adorar.